La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy son unos ricos rollitos de anís sin huevo y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. 275 gramos de harina de trigo, la común, la de múltiple uso. 100 gramos de azúcar, 100 ml de aceite suave de oliva, 0,4, 100 ml de anís seco, 8 gramos de levadura química o polvos de hornear, una cucharada de ralladura de limón, azúcar para pasar después los rollitos y harina que siempre es conveniente por si le faltará la masa. Con estos ingredientes haré unos riquísimos rollitos que se preparan en muy poco tiempo. Lo primero que he hecho ha sido encender y poner a precalentar el horno a 180 grados, parte arriba y abajo, para mientras que hago la masa y le doy forma a los rollos se vaya precalentando. Continúo poniendo el azúcar, la ralladura y el anís. Voy moviendo así el anís con el azúcar para que se vaya disolviendo. Le pongo un poco de harina y le añado el aceite, me ayuda así con la batida, poco a poco e introduciendo el aceite. Continúo con la levadura, le he puesto medio sobre, es de 16 gramos y le he puesto aproximadamente la mitad. Le pongo un poco más de harina, le pongo la harina que me queda, en total lleva los 275 gramos y amaso así a mano. Pues como que tengo aquí preparada 100 gramos, luego peso la que me quede y os digo exacto la harina que le he añadido a la masa para que sepáis el total. Mientras que la masa lo vaya pidiendo le iré poniendo harina, para saber la harina hay que ponerle, como siempre se ha dicho, la calmita, pero lo mejor es coger y hacer así una tira, darle forma de rollo y cuando se nos quede así, pues es suficiente. Yo veo que le falta muy poco ya. He pesado la harina restante y tengo 75 gramos total que he utilizado, más que 25 gramos nada más, para añadirle a la masa. 275 más los 25, 300 gramos en total de harina para que os sirva de aproximación. Entonces se cogen así pellizcos, ya que tenemos así un pellizco de masa, se hace la bola, extendemos y hacemos el rollo. Como la masa lleva aceite no es necesario ponernos aceite en las manos ni harina ni nada, cogemos las dos puntas y las pegamos. Y entonces aquí que tenemos el azúcar, se pasa el rollo solamente por un lado, apretamos para que coja el azúcar y lo ponemos en la bandeja con el azúcar para arriba. Como se ve, mirad qué hermosura, por 300 gramos de harina. Ahora os los llevaré los rollos al horno, puesto que no van fritos, que van en el horno y los tendré de 15 a 20 minutos. Luego os digo el tiempo exacto que lo he tenido en mi horno. He tenido exactamente los rollos 20 minutos en mi horno. Aquí os muestro cómo quedan los rollos en la parte baja. Están extraordinarios. Con el tiempo de los 20 minutos ha sido el tiempo exacto para que estén los rollos luego crujientes y tiernos por dentro. Mirad cómo están. El sabor que tienen es increíble. Pues a mí solamente me queda animaros a hacer los rollos. Creo que si los preparáis vuestra familia los disfrutarán. Están súper ricos. Yo ya me he hecho un café para comerme el que he partido, por lo menos otro más. Están extraordinarios. Cuando venga ahora mi familia los pondréis y nos los comeremos. Os doy las gracias a todos por vuestro cariño y apoyo y me despido hasta el próximo vídeo con un beso muy grande. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias por ver el video!